como están estimadas y estimados amigos de notimundo fx 2.0 hoy con las últimas noticias del mundo 20 de mayo de 2019 comenzamos lluvias torrenciales golpean a taiwán las autoridades ya emitieron advertencias de deslizamientos de tierra y desplegaron más de 40 mil funcionarios de seguridad el lunes 20 de mayo de 2019 las lluvias torrenciales que están afectando a la mayor parte del país obligaron a las autoridades a emitir advertencias de posibles deslizamientos de tierra para más de 200 sectores vulnerables el ministerio de defensa civil desplegó miles de funcionarios militares para asegurar el bienestar en los lugares más propensos a inundaciones y deslizamientos más de 24 sectores emitieron alerta roja la gobernación ordenó la evacuación de las personas en las ciudades y provincias más afectadas estas lluvias romperán varios récords indicaron los medios locales deslizamiento de tierra masivo en turquía deja decenas de viviendas destruidas en la provincia de ordu el lunes 20 de mayo de 2019 al menos 30 viviendas fueron destruidas y dañadas debido a un deslizamiento de tierra en el distrito de aibasti en la provincia de ordu en el mar negro en el norte de turquía medios locales afirman que los fuertes temporales que han estado afectando la región causaron el deslizamiento autoridades locales ya realizan trabajos de rescate y evacuación tornados e inundaciones sin precedentes golpean partes del centro de los estados unidos el centro de texas y el valle del mississippi continúan siendo afectados por clima severo con fuertes tormentas vientos huracanados granizadas y tornados según los medios locales al menos 11 tornados se registraron en oklahoma y texas durante la noche del sábado 18 y domingo 19 de mayo de 2019 según la administración oceánica y atmosférica más de 30 tornados se produjeron en nebraska y kansas el viernes 17 de mayo meteorólogos prevén más lluvias hasta el martes 21 de mayo en el medio oeste de las planicies incluidas dakota del sur wisconsin y missouri lo que empeorará las inundaciones que ya se consideran sin precedentes de acuerdo a la administración nacional oceánica y atmosférica varias localidades en texas fueron dañadas de forma severa por los tornados que han golpeado al estado también se han registrado inundaciones como en la ciudad de san angelo donde el río concho en texas sobrepasó sus caudales en el sur aproximadamente 30 mil residentes quedaron sin electricidad el sábado 18 por la tarde más de 20 mil quedaron sin el suministro en texas pero también el medio oeste y los grandes lagos se vieron afectados por cortes de luz con miles que quedaron sin electricidad medios locales informan que missouri y el este de kansas experimentaron fuertes vientos y tormentas eléctricas durante la noche del domingo y madrugada del lunes 20 de mayo meteorólogos locales afirmaron que se espera más clima severo para texas y oklahoma desde el lunes 20 de mayo además de inundaciones repentinas granizadas y vientos huracanados se esperan más tornados para el noroeste de texas y el centro de oklahoma además de kansas y arkansas afirmó el servicio meteorológico una inusual y atemporal formación ciclónica podría estar generando el primer ciclón tropical de la temporada de huracanes del atlántico 2019 al suroeste de las bermudas de acuerdo a los modelos climáticos una inusual formación ciclónica al suroeste de las islas bermudas podrían generar las condiciones necesarias para el desarrollo del primer ciclón tropical de la temporada de huracanes del atlántico 2019 estiman expertos del servicio meteorológico nacional estadounidense meteorólogos estiman que para el miércoles 22 de mayo de 2019 el sistema se ha absorbido rápidamente por un frente frío de lo contrario si el sistema continúa fortaleciéndose y logra convertirse en un huracán tropical se denominaría andrea y sería el comienzo oficial de la temporada de huracanes del atlántico 2019 que finalizaría el 30 de noviembre de este mismo año desde el viernes 17 de mayo de 2019 se han registrado tres fuertes sismos de magnitud 6 en el cinturón de fuego el viernes 17 un fuerte sismo y superficial de magnitud 6.0 con una profundidad de 22 kilómetros fue registrado por el servicio geológico de los estados unidos y usgs y golpeó la región de nueva irlanda papúa nueva guinea la agencia localizó el epicentro a 85.7 kilómetros al este sureste de cocopo papúa nueva guinea el domingo 19 de mayo de 2019 se registraron dos fuertes sismos al sureste de las islas lealtad en nueva caledonia ambos sismos fueron registrados por el servicio geológico de los eeuu de la misma magnitud 6.3 y ambos con una profundidad de 20 kilómetros la agencia localizó el epicentro de los dos sismos a 165 kilómetros al este de tadin nueva caledonia no se emitió alerta de tsunami por ninguno de estos sismos se elevó el nivel de alerta para el volcán hakone llama en japón de acuerdo a la agencia meteorológica de japón el nivel de alerta se elevó a 2 el sábado 18 de mayo de 2019 el aumento en la sismicidad en el valle volcánico de wakudani además de la actividad relacionada con la emisión de gases y vapor llevó a las autoridades a elevar el nivel de alerta la última actividad eruptiva magmática en el monte hakone tuvo lugar hace unos 2.900 años la agencia prohibió el acceso a turistas y residentes debido a la posibilidad de que el volcán lance rocas volcánicas que podrían caer en el valle de wakudani este volcán se encuentra en la prefectura de kanagawa al sur de la capital tokyo nueva y fuerte actividad eruptiva en el volcán agung en indonesia se registró el viernes 17 de mayo de 2019 el volcán expulsó una enorme columna de cenizas hasta 7,6 kilómetros sobre el nivel del mar la última actividad eruptiva del volcán tuvo lugar el 12 de mayo y fue acompañada por un fuerte estruendo que se escuchó en un radio de 8 kilómetros alrededor indicaron medios locales el nivel de alerta se mantiene en tres con una zona de exclusión de un radio de 4 kilómetros australia es golpeada por la peor sequía en 116 años medios locales australianos ya denominaron a la crítica situación como la peor sequía en más de un siglo y tendrá repercusiones considerables en la producción agrícola del país las duras condiciones por las que atraviesan varios sectores del país obligaron a las autoridades a importar granos desde canadá informó el departamento de agricultura y recursos hídricos de australia la producción alimentaria en especial el grano de trigo es el alimento que está siendo más afectado por esta sequía no registrada en más de un siglo indicaron los medios australianos la última vez que el país tuvo que importar granos de canadá fue el año 2007 sin embargo la situación actual es más severa acotaron los medios locales un extraño fenómeno geológico intriga a residentes del estado indio de tripura un fenómeno geológico está causando polémica tanto en medios locales como en los residentes en el estado indio de tripura según los medios esta sería la cuarta vez que se observa salir lava volcánica y fuego de la tierra desde el año pasado el 2018 tres de estos casos fueron reportados al sur del estado cerca de chitangong en bangladesh el fenómeno ocurrió en las afueras del este de la ciudad india de agartala en el estado de tripura los residentes de una aldea inicialmente vieron salir fuego de la tierra lo que los asustó y llamaron a los bomberos pensando que se trataba de un incendio el hecho provocó intriga y temor en la región después de que se percataron que el fuego salía de una especie de cráter en la tierra las autoridades locales mandaron expertos al área para recolectar muestras de las piedras y el suelo pero hasta el momento no determinaron una causa específica aunque algunos piensan que la erupción puede deberse a la acumulación de gas metano en el subsuelo los geólogos piensan que pueda deberse al movimiento de una línea de fallas que se encuentra justo por debajo del área la fricción de las placas tectónicas genera calor que derrite las rocas y hace que el magma hacienda creando este fenómeno acotó un geólogo de momento toda esta situación de incertidumbre genera temor e intriga en la población local hasta aquí las noticias estimadas y estimados amigos y seguiremos informando a la Museum Dynamo que el gobierno se ha contemplado con relaciones locales reggios Inc. es el 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 ¡Gracias!